Robo al interior de las oficinas centrales del sindicato de maestros de la sección 44, las que están ubicadas por la calle de Negrete, esquina con Cuauhtémoc. El robo, según el reporte que da a conocer Seguridad Pública, bueno, solo se dio de una computadora de una de las oficinas de dicho inmueble. Así lo está declarando Pedro Galindo. A las 10.15 aproximadamente se recibió el reporte en el número de emergencia 911, en el cual señalaban que habían robado de aquí de las instalaciones de la sección 44, específicamente del área de previsión social. Ahorita ya llegaron policía estatal y policía municipal, llegaron aquí a resguardar en espera a la llegada de la fiscalía, que ya ahorita en estos momentos ya llegó, ya vienen peritos para levantar las huellas o algunos indicios que encuentren. Lo primero que señalan aquí las personas de aquí es que falta una computadora, al parecer es lo único, abrieron una ventana y, bueno, no tienen protecciones las ventanas, fue fácil para los ladrones cometer este delito. El vocero de Seguridad Pública señaló además que peritos, tanto de la propia fiscalía y elementos pertenecientes, iniciaron ya con las investigaciones para dar con él o con los responsables de este robo. Pero ya ahorita ya la fiscalía ya tomó conocimiento, van a levantar el peritaje y esperemos a ver qué nos arrojan las investigaciones. ¿Es el robo entonces nada más de una computadora? Sí, de una computadora completa, al parecer. Ya ahorita que entren los peritos ya verán más faltantes, porque no han tocado nada todavía hasta que levanten las huellas. Para Canal 12 Noticias con imágenes de Manuel Torres, les infama Roberto Silva Díaz.